Arrancaba un pedacito, hacía una bolita, se lo metía a la boquita, lo basicaba. Solo que ya no se lo tragaba. Me voy al correo y listo. Truvaldino, tu no sabes que hay en esa carta. No, quien podría leer el genreo. ¿Quién? Si a mi señor que esta durmiendo. Truvaldino. A ese, a ese, a ese que no esta durmiendo. Si te gusta tanto que otros te pateen. No me casare con don Federico por nada del mundo. ¡Gloria, gloria sobre los cielos! Señorita, como que viste tan rapido aparecer. Y ustedes los hombres se la saben todas, no? No por nada se dice que si dos hacen lo mismo no lo es. Si yo hubiera tenido el poder de decisión, decretaría que cada hombre infiel llevara una rama en su mano. ¿Qué? Venga pa' que lleve. Y esta vez... Dos cucharadas de mantequilla, seis cucharadas de queso crema y le echó salpita al tucio. Que sea el gusto. Esta masa la tomaré en un cuarto frío. No, no lo hagas porque aquí se la puede tumbar. Ya se quiente y ha hecho ahí en el cielo. No más, no puedo más. No más. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahí! ¡Miren allí! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.